Bienvenidos a Kipu. Bueno, comenzamos esta semana con una Kipu Cápsula en relación al vídeo anterior que compartimos, el equipo anatómico sobre la articulación temporomandibular. Y hoy os enseñaré, os mostraré, os compartiré unos pequeños mimos, unos pequeños tratamientos para aliviar la tensión que podemos guardar en esta zona y querernos, ¿no? Que siempre está bien. Vale, entonces, si recordáis, en el otro vídeo hablamos de una serie de músculos, los temporales, los maceteros y los trigoideos, ¿vale? Van a ser los tres músculos clave que vamos a trabajar. Bueno, entonces, manos limpias, como siempre, os ponéis en un lugar cómodo, os sentáis, como queráis. Comenzaremos por los músculos temporales y siempre con dos dedos, sin dolor, escuchando a vuestro cuerpo, sintiendo hasta dónde puedo llegar más o hasta dónde no. Vamos a ponernos encima de nuestras orejas y vamos a hacer pequeños círculos hacia afuera y será la primera toma de contacto con el músculo temporal. Podréis notar si está duro, si está blandito, si tiene como vetas de más tensión. Cada uno lo tendrá de manera diferente. Y vamos a hacer estos círculos hacia afuera sin separar los dedos. Y separamos y vamos subiendo. Recordad que el músculo abarca todo esto, ¿vale? Subimos y después vamos a añadir otro dedo. Y vamos a seguir haciendo círculos. Subimos y ya con las dos manos y los dedos aquí apoyados, vamos a moverlos así. En estos momentos, intentar tener conciencia de cómo está vuestra boca, cómo está la lengua. Separar un poco los dientes, despegar la lengua del paladar. Vale. Y volvemos a bajar. Como sabemos, el músculo temporal guarda relación con el hueso temporal, por tanto guarda relación con el pabellón auricular, con las orejas. Por tanto, vamos a agarrar las orejas con cariño y con mimo y vamos a estirarlas hacia afuera, bien sujetas desde la raíz por detrás, desde el inicio. Y vamos a subir y abrir hacia afuera, despacio. Y cuando lleguemos abajo, a esta zona, que ya lo habíamos trabajado cuando hicimos el vídeo del automasaje cráneo-facial, esta zona vamos a traccionar. Mejor si no tenéis pendientes, mucho mejor, porque entonces podréis poner el dedo justo en el lóbulo, ¿vale? Y traccionáis hacia abajo. Los quedáis ahí unos segundos. Bien. Después vamos a localizar en nuestra cara, con estos dos dedos siempre. Vamos a localizar el inicio de la articulación temporomandibular. Vais a notar que hay un momento, como que hay un hoyito, ¿vale? No sabemos si estamos o no estamos, lo que vamos a hacer va a ser abrir la boca despacio. Y si notamos movimiento debajo de nuestros dedos, es que estamos encima de la articulación temporomandibular. Puede que se mueva primero un lado y después el otro, es normal. Cada articulación va a tener un movimiento diferente en función de lo más o menos descompensada que esté. Bueno, pues vamos a colocar aquí los dedos, una presión media, ¿vale? Y simplemente cerramos los ojos y vamos a escuchar con la yema de los dedos que nos quiere decir nuestra articulación, cuánta tensión hay, cuánta energía está aquí acumulada. Respiramos profundo. Focalizamos nuestra tensión en esta zona que queremos aliviar. Y desde aquí vamos a ir aumentando un poquito más la presión y vamos a bajar hacia abajo recorriendo el trayecto del músculo macetero hasta el borde de la mandíbula. Mira, veis, ya se ha puesto rojito. Y bajamos. Los dos lados al mismo tiempo, un lado alterno y después el otro, como queráis. Y aquí lo mismo, cada uno de vosotros va a percibir, bueno, de manera diferente cómo esté vuestro músculo porque personas que tengan la articulación muy cargada van a notar una dureza increíble aquí, dolor a lo mejor, molestia, un desagrado. Y a lo mejor otras personas, pues no notan nada en concreto, ¿no? Porque no tienen esta zona cargada. Muy bien. Cuando terminamos aquí el macetero, que estaremos en el borde óseo de la mandíbula, vamos a buscar el ángulo, que es aquí en la esquinita, donde termina. Vamos a colocar el pulgar en el ángulo y vamos a dejar que se cuele para adentro. ¿Cuánta profundidad? Media uña, ¿vale? Mucho amor y mucho cariño. Y al mismo tiempo que dejamos que se escurra, inclinamos la cabeza hacia el mismo lado para facilitar la entrada. Y lo que queremos hacer es tomar contacto con la cara interna del hueso. Es decir, que nuestra yema del dedo, la que está ahí dentro, quiera ir a tocar el interior. Porque es ahí en el interior donde se inserta el terigoideo externo, si no recuerdo mal. Y vamos a mantener ahí presión media, sin pasarnos. Ya sabéis, respiración. Y soltamos. Y lo mismo en el otro lado. Buscamos el ángulo, un poquito más abajo. Dejamos que caiga, inclinamos. Y presionamos. Puede que haya diferencia entre un lado y otro. Totalmente normal. Estamos ahí. Y soltamos. Perfecto. Vale, lo siguiente. Como dijimos en el anterior vídeo, es temporales y mandíbula. Pero la mandíbula también se articula con el resto de huesos de la cara y del cráneo. Y en este caso, vamos a liberar como la parte superior de la mandíbula. Como si quisiéramos aliviar todo esto que va hacia arriba y descargarlo. Entonces, también con dos dedos, partiendo del tabique nasal, en el reborde de la órbita del ojo, del hueso, vamos a bajar apretando y subimos hacia la TM. Es decir, bajáis hasta que notéis aquí el tope óseo y recorréis subiendo hasta la TM. Porque no solamente es la articulación temporomandibular, sino toda la musculatura facial, de expresión que está todo el día moviéndose y que obviamente si ayudamos también a relajar esa musculatura, la TM lo va a agradecer. ¿Vale? Hacemos otras dos pasadas. Perfecto. Después vamos a aliviar toda la zona que dijimos de la musculatura supra-infra-yoidea. Entonces vamos a seguir el reborde de la mandíbula con los pulgares, haciendo circulitos desde el centro. Hacia los lados. Y cuando lleguemos a los lados, detrás del lúbulo de las orejas, ¿vale? Tenemos la apófisis mastoides, que forma parte también del hueso temporal y que está en relación también con el... con la articulación temporomandibular. Ya que aquí se engancha el gran músculo, que es el esternocleido occipitomastoidea, que es este grandote. Que también es el que se encarga de mover la cabeza, que guarda mucha tensión. Bueno, pues vamos a ir aquí a la apófisis, que es como una esquinita ósea. Y la vamos a mensajear hacia afuera. Y hay circulitos. Y después, con los dedos en pinza, así, vamos a pinzar el músculo suave y vamos a hacerle pellizquitos hasta bajar abajo a su otra inserción, que es en las clavículas y el cuerpo del externo. ¿Vale? Pinzamos y bajamos. Y después, nos vamos a frotar las manos para que estén calentitas. Y una, la vamos a poner en la zona cervical y la otra en el cuello. Para que tome contacto con la musculatura que hemos dicho y con el hueso híoides. ¿Vale? Suave, sin presión. Como hemos hecho antes, sintiendo que nos quiere transmitir esta zona. Y vamos a mantener ahí. Los hombros relajados. Seguimos respirando. y ponemos atención primero en nuestra mano de atrás, la que está en contacto con las cervicales. Y escucha qué es lo que hay ahí, cuánta tensión, cuánta relajación, qué es lo que cargo, qué es lo que no cargo. y después vamos a poner atención en la mano que está delante, en la zona de la garganta, laringe, en la zona del cuello anterior, qué es lo que me tiene que decir, cómo me expreso, qué es lo que no expreso, qué es lo que me guardo, qué es lo que hay aquí. Respiramos. Y despacio, soltamos. Y ya estaría. ¿Vale? Un primer, una primera relajación. Y esto, pues como siempre, mira, el vídeo son 10-12 minutos, pero estos son unos 5 minutos, pues en un lugar tranquilo. Estas cosas siempre, bueno, el cuerpo las recibe mejor antes de ir a dormir, porque te ayuda, sobre todo si estás en un nivel de estrés, te ayuda a conciliar mejor el sueño. Le echas una mano a que toda esta zona, cuando tu cuerpo esté durmiendo, que es el momento de reposo, de reparación, de volver a ponerse a tope para el día siguiente, pues le ayudas a que, bueno, a que lo haga con mayor facilidad. Y hasta aquí, ya me contaréis qué tal, ¿vale? Chao, hasta la próxima.